Soy Juan Juan, soy Juan Juan, quichiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqu Cintura, cintura, cintura Me lo dáte lo doy sin duda Ella quiere fuego, pues fuego le daré Canela, candela, candela para los pies Si ella quiere fuego, pues fuego le daré Candela, candela, candela pa' lo que Candela, 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 candela pa' lo que Candela, 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 candela pa' lo que Cintura, 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 me lo da, te lo doy sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Me lo da, te lo doy sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, me lo da, te lo doy Ella quiere fuego, pues fuego le daré Candela, candela, candela pa' los pies Candela, 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 candela pa' los pies Dale mamo, dale mamo, dale mamo Sí, 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 sí Qué es un camacho Tengo una cana, ella sí sabe vacilar con esta zumba Hay una guapa ni a bailar, una bombona rosa ella que tiene juego pues juego le daré Candela, 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 Candela Candela,ándela, Candela, Candela, Candela yo digo una chapeadora es una abusadora Tú te gustara, tú te gustara Cuando ella quiere un puño a cuerpo y con el arena Canela, canela, canela pa' lo qué Canela, 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 mamela, camela pa' lo qué Canela, 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 mamela, camela pa' lo qué Camila Palocque Camila Palocque Camila Palocque Camila Palocque Camila Palocque Espérate loco déjame la percusión sola Aje, 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 es único en W Kitsi, Pompejo, Camacho Ay dale, ay dale ¡Canela Pa' Lo Que! Ceba, 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 Ceba ¡Canela Pa' Lo Que! Ceba, 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 Ceba ¡Canela Pa' Lo Que! ¡Mi Jörется!